El problema, porque el problema, si me esperas tantito hermano, si me esperas tantito, porque el problema compañeros, no debería ser con los usuarios, el problema nos recorremos y cerramos este edificio, y nadie sale y nadie entra compañeros, hasta que nos resuelvan. La propuesta de hoy es que en la excusa de la tarde nos dan la respuesta, dicen ellos que la tienen que consultar, sabemos que lo tienen que consultar con gobernación, dicen que es un problema político, cuando no es cierto es un problema de aplicación, es un problema de aplicación, nada más compañeros. Y en ese sentido compañeros, lo que hemos venido haciendo, y así se les dijo, a estos representantes del SAI, que cuando se nos reconoce por parte de las autoridades federales, por la Junta, por la Juez Primera de Distrito, hoy por la Suprema Corte de Justicia, por el Segundo Tribunal, en materia laboral, la figura como sindicato, que en ese momento el registro número 760, de nuestra organización, sigue vigente, sigue vigente compañeros, tanto en la Junta Federal, tanto en la Secretaría de Trabajo, como en el registro de asociaciones, seguimos vigentes compañeros como organización sindical, y lo que estamos pidiendo, es que únicamente se nos reconozca a nosotros, que tengamos el trato colectivo, con mis compañeros jubilados, para actuar como organización sindical, y que si vienen extrabajadores, que ellos si son extrabajadores los que se liquidaron, Marlancelmo, Margarito, si se liquidaron, son extrabajadores, nosotros no somos extrabajadores, estamos en litigio, estamos en litigio compañeros, y hasta que la Suprema Corte de Justicia, o las autoridades superiores, digan lo contrario, seguimos siendo trabajadores de luz y fuerza del centro compañeros, esto fue lo que le dijimos a estos canijos compañeros, y en ese sentido, no tienen otra salida, más que reconocer al sindicato camaradas, y en el reconocimiento de nuestro sindicato, venimos todos, adentro, decía yo compañeros, que ya cumplieron con su jubilación, y que tienen ya la posibilidad, no después de casi nueve meses, de estar jubilados compañeros, como están acostumbrados, a sobar el hombro, a decirnos, pues si déjamelo, mañana te lo tengo, y se vienden otros tres, cuatro meses, y no sacan absolutamente nada. Estamos aquí compañeros, y la decisión es de nosotros, si a partir del día de hoy decidimos, quedarnos aquí, y lo decimos compañeros, día y noche camaradas, día y noche, día y noche compañeros, para poder hacer esta presión, que signifique compañeros, un pronto resolutivo, a la voz de nuestra organización, y ya están nuestros compañeros, con 64 días, nuestro compañero, Cayetano, ingeniero, 64 días de huelga, y no voltean, a pedir una, solución, o plantear una solución, ellos dicen, primero, requírense, y después vamos a ver, que les damos, y lo que nos quieren dar, es un salario miserable, a través de esas empresas, que el dueño, es Alejandro Muñoz, ahora ya pasó, de ser sindicalista, a ser patrón, con mil trescientos, mil cuatrocientos pesos, a la semana, seguro social, y informavir, y párenle de contar camaradas, no hay más, y nosotros estamos aquí camaradas, por luchar por nuestro contrato colectivo de trabajo, por la estabilidad camaradas, por nuestro trabajo compañeros, y en sentido, si la decisión es quedarnos aquí, aquí nos quedamos compañeros, corte lo que corte camaradas, muchas gracias, ¡Gracias!